ah 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 La recontra de la choque gracias a ti Y se tropieza Y empieza a caerse de mi señor La borracha dice Siente mojado todo aquí Si se ha roto la botella me he cortado Ojalá que sea así Y se haya volado el viernesito Y se ha roto la botella Pero que dura, es la vida Pero que dura, es la vida Caminar, caminar Acelerar, acelerar Corre el poder Y sentir que hay el amor Y vivir su película En torno de cámara volenta Donde hay explosiones y colisiones violentas Tus cantan, cantan el tero Me canta la danza Me太 mal Y nunca atancaré Yo te pico feliz, me sigo, me sigo, me sigo, me sigo, me sigo, me rezo, me libre de todo exceso, y voy a ir para bajar, y de irme con ti, y de verme con el ron, y todo eso, vas a cumplir esta bala, y la, y la. Roto tan, rocote, rocote limón, rocote, 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 ro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, buenas tardes! ¡Que ritmo! ¡sí, sí! ¡Vamos a conducir! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.